bueno gracias a la operación pablito estamos otra vez con esta señorita creímos hace 20 días un mercadito y gracias al incesi y también a doña débora la mamá de rigo que donó también algunas cosas esta mañana el viento no las trajo le estamos dando un mercadito pues a ella la leche de arriba en familia en esto le damos a otros niños y pues sigue la operación pablito acá en sí lo es gracias a esta donación que nos dan le podemos ayudar a la gente como ella queremos un mercadito realmente pero vamos a dar el gobierno le ha dado usted todavía bonos y nada no me llevo algo de familia de nación y no sé cómo está mal por eso no le da por eso es que no le dan bueno 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 que le va muy bien qué bendición en esta mañana vamos a darle un agradecimiento al señor de mercatoño del supermercado mercatoño no lo conozco pero yo conoce sus intenciones yo conoce su corazón yo conoce su vida así que yo quiero hacer una oración por él para que yo lo ayude que yo lo guarde guarde su familia guarde sus hijos y que sea dios bendiciendo a este señor con un corazón bondadoso un corazón generoso y esto de parte de dios es de bendición esto de parte de dios dice la biblia que es mejor dar que recibir así que amigos de que me escucha por este medio que dios me lo bendiga grandemente que yo bendiga su familia dios bendiga su hogar sus hijos y que yo propone sus negocios que yo lo bendiga grandemente porque estamos confesando la palabra de poder la palabra de bendición en esta mañana dios me lo bendiga en el nombre de jesús guardando la distancia ahí hay unos cuadros pitados los cuadros a él guarden la distancia guarden la es muy importante que ustedes tengan la el pasabocas en tapabocas en su todos ahí bendecidos de parte del señor jesús y vamos a empezar orando vamos a orar todos juntos los amigos que están ahí haciendo pila vamos a orar vamos a que me ayude a orar delante la presencia del señor jesús voy a levantar mis manos voy a orar por cada uno de ustedes que sea dios bendiciendo esta olla comunitaria en esta mañana señor jesús dios todopoderoso bendito dios yo te doy gracias jesús por su misericordia dios porque tú eres muy bueno porque tú eres muy grande bendito dios yo te pido que bendiga dios esta olla señor jesús este alimento bendice cada persona oh señor jesús yo te pido que bendigas al dueño de mercatoño que este señor ha puesto ese sentir ha puesto esta olla en este lugar el ha puesto señor jesús que te has tú bendiciendo a esta persona no lo conocemos pero que sea dios bendiciéndolo esta persona de mercatoño el dueño de mercatoño que sea bendiciéndolo guardándolo bendito dios señor bendice esta mañana esta olla dios que sea de bendición para cada persona dios bendice cada amigo que está ahí dispuesto a recibir esta bendición en el nombre de jesús señor te doy gracias señor en el nombre poderoso de jesús amén amén gloria a dios han trazado en los cuadros todo eso y que da que que bendición que los amigos están que llegamos obedeciendo los reglamentos de esta mañana están obedeciendo lo que estamos haciendo en esta mañana todo en orden como dice la biblia hayas de todo en orden y como para el señor que bendición que todos los amigos vecinos estamos unidos por este propósito gracias a dios por esto y se le dio que ya no me hagan No, pero aquí a mí no es para mí, un poquitito. ¿Qué hacemos? Si el tapabocas se lo pasen. ¿Qué hacemos? No te traigan el tapabocas y se le pasan. ¿Qué es el tapabocas? Dale un tapabocas. Sí, que sale el tapabocas a él. ¿Qué tal lo hay que no se hace? No sé, muchachucha. Sí, vaya a traigar uno que ahí lo metemos a la cola. ¿Qué tal lo hay que sacan? ¿Qué tal lo hay que sacan? ¿Qué tal lo hay que sacan? No, 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 no.